Seis personas lesionadas fue el saldo del fuerte choque entre dos ambulancias en la colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Querétaro y Córdoba. Las ambulancias con razón social soporte vital de emergencias con matrícula AM3792 y Ángeles White con placas AM2077 circulaban en la calle de Querétaro cuando colisionaron de frente. Una de las unidades se proyectó contra la fachada de un negocio y la otra quedó sobre el arroyo vehicular. Los tripulantes de ambas ambulancias resultaron lesionados. Algunos salieron por su propio pie y otros quedaron tendidos sobre el pavimento.